¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las efemérides para hoy, 18 de octubre, aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Hoy es el día central del Señor de los Milagros en Lima. Debe de ser una de las actividades religiosas más tradicionales del mundo. Hoy empiezan, les cuento. Su historia se remonta, como les digo, hacia la época de la colonia, cuando el Virreinato de Perú era administrado por el Virrey García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, corría el año 1651 y un esclavo angoleño de nombre Pedro Falcón usó una de las paredes de un viejo galpón en Pachacamiga para plasmar la imagen del Cristo crucificado. Falcón pintó esta imagen en una pared muy tosca, muy cerca de una sequía de regadío. Luego hubo una serie de sismos que tumbaron todo alrededor de este terreno baldío, menos esa pared, que a partir de ahí se empezó a creer mucho en la imagen del Señor de los Milagros y finalmente hoy es su primer recorrido procesional, el de los grandes. Un día como hoy también fallece en Lima Manuel Asensio Segura, escritor y dramaturgo peruano. Fallece en el año 1871. Se le considera además el dramaturgo más destacado del siglo XIX. Además, Manuel Asensio Segura luchó en la batalla de Ayacucho por la independencia de Perú. Él es autor del Sargento Canuto Iñacatita. Nació un 23 de junio de 1805 y falleció, como les digo, un día como hoy en el año 1871. Representante importante del costumbrismo en los inicios de la literatura republicana. Es considerado, ojo con eso, como el creador del Teatro Nacional Peruano. Un día como hoy se establece el Día de la Canción Criolla. Así es, 18 de octubre, dice usted, sí pues. El presidente Manuel Prado, día como hoy en 1944, decide, un 18 de octubre, que el Día de la Canción Criolla iba a ser el 31 de octubre. Les cuento un poco la historia. El 18 de octubre de 1944, el presidente Manuel Prado Ugarteche instauró el Día Central del Criollismo. O sea, el Día de la Canción Criolla. Ese anuncio lo hizo en la Plaza Buenos Aires, en Barrios Altos. No obstante, y aquí es la anotación que les decía, debido a que ese día coincidía con la festividad del Señor de los Milagros, el primer mandatario promulgó una resolución suprema que trasladó la fiesta criolla para el último día del mes, es decir, el 31 de octubre. El Día de la Canción Criolla fue la frase que se impuso en todo el país. Un día como hoy, se funda la BBC de Londres, un 18 de octubre de 1922, uno de los conglomerados comunicacionales más importantes del mundo. Les cuento. La British Broadcasting Corporation, en español, Corporación de Radiofusión Británica, o simplemente BBC, es el servicio público de radio y televisión del Reino Unido. Tiene su sede en la Broadcasting House en Londres. La BBC opera bajo el mandato de una carta real que garantiza su independencia frente a controles de tipo político o comercial. El inicio de sus transmisiones fue, como les digo, un día como hoy, en el año 1922. En el año 54, la BBC perdió el monopolio de la televisión dentro del Reino Unido al aparecer la cadena privada ITV. El monopolio de la radio persistió con la BBC hasta la década de los 70. Un día como hoy, también fallece Isaac Lindley. Fallece en el año 1989, uno de los empresarios más importantes que tuvo el Perú, creador de la Inca Cola, la bebida de sabor nacional. Isaac Robinson Lindley, nació un 4 de abril de 1904 y falleció un día como hoy, en el año 1989. Empresario peruano, hijo de los fundadores de la bebida gaseosa Inca Cola. Fue hijo de don José Robinson Lindley y de doña Marta Stopiani. Realizó estudios en el colegio Señorita Q y en el Lima High School. Debido a la importación, en algún momento, ya como trabajaba de manera industrial, a la importación, les decía, de máquinas semi-automáticas, la empresa inició su expansión a escala regional, llegando hasta Huarochirí, Canta, Guarme y Lurín. En el año 1928, el pequeño negocio familiar se transformó en sociedad anónima, adquiriendo el nombre de fábrica de agua gaseosa Santa Rosa, de J.R. Lindley e hijos. Un día como hoy, en familia musicales, nace Chuck Berry, cantautor y guitarrista estadounidense. Él nace en el año 1926. Miren, Chuck Berry es uno de los músicos más importantes, se dice que es uno de los pioneros del rock, y yo les cuento algo. Los Rolling Stone idolatraban a Chuck Berry. The Beatles idolatraban a Chuck Berry. Algo bueno tenía Chuck Berry, les cuento. El 18 de octubre de 1926 nace Charles Edward Anderson, conocido como Chuck Berry. Mejor conocido, como les digo, con este apelativo. Él nació en el año 1926, uno de los más influyentes compositores, intérpretes y guitarristas de rock and roll de la historia. Si bien ningún individuo puede decidirse que inventó el rock and roll, Chuck Berry viene siendo el más cercano de una cifra única a ser el que puso todas las piezas esenciales juntas. Es una figura influyente y uno de los pioneros del rock and roll. En la década de los 50, Berry interpretó canciones como Roll Over Beethoven. Que también hizo The Beatles como cover. Rock and roll music, Root 66 y otras canciones como la más emblemática, creo yo, de Chuck Berry, Johnny B. Goode. Que incluso se cantó como parte de la película Volver al Futuro. Usted ve a Michael Fox tocando esa canción en la película. Chuck Berry, grande. Estas fueron las efemérides de hoy, 18 de octubre. Dejen sus comentarios y compartan este clip si les gustó. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.